Tengo que avisaros que ha tenido una crisis, ha empeorado y entonces la han tenido que llevar de urgencia al hospital. Entonces aquí ya no está, se ha tenido que ir al hospital, porque estaba la mujer ya pues cansada y con muchos problemas ya, no solamente a nivel anímico y demás. Entonces ha tenido que ir al hospital, no sé, estaba muy mal, estaba mal, angustia, estaba mareada, decía que notaba algo raro en el palpitar y eso y entonces pues se ha decidido que se la lleven a... ¿Hace cuánto ha salido? Ha salido pues hace diez minutillos o un cuarto de hora. ¿Por dónde ha salido? Tenemos una puerta trasera. ¿En qué hospital se encuentra? ¿En Ángeles? Aquí en Motrín, Santana. ¿Qué? ¿En López? ¿En López? ¿En que se puede musicianizar? ¿En López? Tengo un test de la mañana. Detenga un test de la mañana. ¿En Elogen? Gracias.